galletas de ugly sweater fáciles hola yo soy lupita y bienvenidos a the cookie couture hoy te voy a enseñar varias formas de decorar un ugly sweater o un suéter de navidad feo fácilmente y si es la primera vez que estás visitando mi canal no se te olvide de suscribirte y de apachurrar la campanita de notificación vamos a empezar para todas estas galletitas de suéter empecé por cubrirlas con royal icing de consistencia de relleno en varios colores y las dejé secar para el suéter verde y azul puse unos toques usando unas perlitas comestibles antes de que se secaran completamente este suéter es súper fácil primero añadí unas perlitas metálicas antes de que se secara el icing verde y luego usé icing de color azul de consistencia media para hacer el borde de la galleta para este suéter solamente añadir detalles en icing de consistencia mediana en color blanco y usé una duya del número 1.5 puedes hacer clic al link de arriba para que veas como hice otras galletas de este tipo de la galleta para este año no 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 le he Gracias por ver el video. Para esta galleta utilicé icing color rosa de consistencia mediana que estaba en una manga pastelera con una duya del número 3 y hice unos puntitos para luego cubrirlos con una mezcla de sprinkles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego utilicé un marcador comestible para hacer el ganchito para que parezcan esferas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego utilizando un marcador negro escribí Be Merry and Bright. Música Música Para esta galleta utilicé el icing rosa que usé en la otra galleta para hacer las chapitas y la boca. Luego también utilicé el otro icing blanco para hacer el cuello, las mangas y el borde del suéter. Luego usé marcador negro para los ojos y al final usé también el mismo icing blanco para escribir o snap. Música Esta última galleta está súper fácil. Utilicé el mismo icing blanco para hacer un snowflake y también hice el outline, el borde del suéter, el resorte, el cuello y las mangas. Música Ok esto ha sido todo por hoy y en este video aprovecho de mandarles un súper abrazo de navidad y desearles lo máximo y un año súper lleno de bendiciones para cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo su apoyo a mi canal y espero que sigan aprendiendo conmigo acerca de decoración de galletas, de repostería y alguna que otra cosa más. Ok les mando un súper abrazo y un gran beso a todos y cada uno de ustedes. Y si son nuevos en mi canal no se les olvide de suscribirse, apachurar la campanita de notificaciones, seguirme en mis social media, ser súper creativos en su repostería y particularmente en sus galletas decoradas. De no perderse el próximo video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.